Ha llegado el momento más importante para Messi desde que aterrizó en París el verano pasado, vamos a ver qué se espera de él, las palabras de Mauricio Pochettino y cómo afronta y en qué momento llega la pulga para esta eliminatoria entre el PSG y el Real Madrid, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a ver cómo el PSG espera la mejor versión del argentino. El fútbol es cambiante y los jugadores lo sufren, Messi lo vive en el Paris Saint Germain, donde un día es tratado como un héroe y al partido siguiente como todo lo contrario. La prensa gala no le da respiro y tan pronto ensalza su magia como critica sus formas. Hace una semana encendió todos los focos con su partido ante Lille, en el que marcó un gol y dio una asistencia. Los elogios le envolvieron y su renacer lanzaba la ilusión del entorno del equipo de cara al partido de este martes contra el Real Madrid, su eterno rival en la etapa del Barça. Pero el reconocimiento le ha durado una semana, porque las dudas han vuelto a aparecer tras el triunfo agónico ante el Regnes, ni la asistencia de gol que dio Mbappé en el último suspiro del encuentro le ha librado de las críticas. Messi no estuvo acertado, físicamente superado, parecía deambular durante mucho tiempo. A cuatro días del partido ante el Real Madrid sigue inquietante. Se puede leer en la equip sobre la actuación del argentino ante el Regnes. El argentino ha marcado seis goles y ha dado siete asistencias desde que llegó al Paris Saint-Germain, datos inferiores a su etapa en el Barça. Pero enfrentarse al Madrid es un revulsivo especial para él. Pese a las dudas, todos esperan en París que aparezca la mejor versión del siete veces Balón de Oro para ayudar a seguir adelante en la Champions. Y es que Mauricio Pochettino también ha hablado de Messi junto con Mbappé y Neymar. Y es que el tridente ya sabe cómo ganar al Real Madrid. El Parque de los Príncipes abrirá sus puertas para albergar uno de los partidos de la temporada, no solo a nivel futbolístico, sino también por el tira y afloja de los despachos por jugadores como Mbappé. Mauricio Pochettino se deshizo en elogios en una entrevista en el país cuando habló de su tridente. Ellos saben cómo ganar, son los tres grandes jugadores del mundo y es normal que sientan esa motivación, comentó. El argentino insistió en que Mbappé ha ganado un Mundial, mientras que Neymar ha ganado una Champions con el Barça y Messi 4. Con respecto al delantero Leo Messi, Pochettino lo volvió a arropar y defender. Leo Messi es el mejor jugador del mundo y dará muchas alegrías al Paris Saint-Germain y a la gente. Su tiempo de adaptación ha sido limitado entre el coronavirus, las lesiones, su selección. Pochettino dejó claro que pondrá el mejor once posible ante el Real Madrid y que se basará en función de las características de cada jugador y lo que precise de cara a la gran cita. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Messi afronta esta eliminatoria de Champions. En el camino del Real Madrid hacia la conquista de un nuevo título en la máxima competición continental, se cruza Leo Messi. Asimilado desde esta temporada como la gran esperanza del Paris Saint-Germain para triunfar de una vez por todas en la Liga de Campeones que entra en su fase decisiva esta semana con la puesta en marcha de los octavos de final. El duelo entre el conjunto blanco y el representante parisino sobresale en el cártel competitivo. Dos de los candidatos de cada temporada se cruzan prematuramente. Uno quedará en el camino sin haber cumplido las expectativas fijadas al inicio de la temporada. Los octavos levantan el telón del principal torneo europeo de clubes después del parón invernal. Dos meses y unas semanas después del final de la fase de grupos, la competición entra en el momento decisivo, sin margen de error eliminatorias. Por primera vez no tendrán más valor los goles marcados a domicilio, por lo que un nuevo panorama se abre en los enfrentamientos y las estrategias cambian. Cuatro ingleses, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea. Tres españoles, Real Madrid, Atlético Madrid y Villarreal. Dos franceses, Paris Saint-Germain y Lille. Dos portugueses, Benfica y Sporting. Dos italianos, Inter y Juventus. Y un alemán, Bayern de Múnich. Un austríaco, Salzburgo. Y un neerlandés, Ajax, componente del cartel de las eliminatorias. El Parque de los Príncipes de París y el Estadio José Alvalade de Lisboa ponen en marcha los octavos de final que se alargarán durante un mes. Cada semana habrá cuatro partidos. Dos cada martes y dos cada miércoles. El choque entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid y el del Sporting y el Manchester City elevan el telón del torneo en el martes. Un día más tarde, el Salzburgo recibe al Bayern de Múnich y el Inter a Liverpool. Una semana más tarde se completará la ida con el Chelsea ante el Lille en Stamford Bridge y el de Villarreal frente al Juventus en el Estadio de la Cerámica. El miércoles 23 de febrero se cerrarán los primeros partidos de las eliminatorias con el Benfica contra el Ajax y el Atlético Madrid ante el Manchester United. Los duelos de vuelta se inician a partir del próximo 8 de marzo. El reencuentro con la Liga de Campeones empieza a lo grande con un choque de trenes de candidatos entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Será el reencuentro de Messi con el conjunto blanco. No será el caso de Sergio Ramos, lesionado, que no podrá medirse a su ex-equipo. Sin embargo, el central puede regresar al Santiago Bernabéu si está a punto físicamente para el segundo choque. Real Madrid se topará con un pasado y con lo que puede ser su futuro, Messi y Kylian Mbappé. El argentino ha sido el azote blanco durante muchos años. En su etapa como jugador del Barcelona se enfrentó en 44 ocasiones al cuadro maderleño. Ganó 19 de ellos y perdió 14. Los otros 11 acabaron en empate. Ha marcado 26 goles al equipo maderleño, 15 de ellos en el Bernabéu. Messi ya se ha integrado en el conjunto de Mauricio Pochettino. Tras un inicio irregular ya es decisivo. Comparte el liderazgo del ataque con Mbappé, el hombre más en forma del plantel parisino que mantiene la incógnita de Neymar. Más de dos meses y medio de baja por una lesión de tobillo y que llega justo al envite. La eliminatoria está abierta. No ha brillado el Paris Saint-Germain en lo que va de curso y tampoco lo ha hecho Messi. Pero llega a punto a la hora de la verdad de la temporada. Con la Ligue 1 resuelta, afronta a lo grande una nueva apuesta por el reinado europeo. Enfrente, el Real Madrid ha parado de la contundencia que mostró en el primer tercio de la temporada y playado de dudas desde que arrancó el 2022. Sus opciones varían en función de Karim Benzema, la gran duda del cuadro de Carlo Ancelotti. Será la segunda vez que el Paris Saint-Germain y el Real Madrid coinciden en el octavo de final. Hace cuatro años fue el conjunto blanco el que salió victorioso y logró el título. Sin embargo, el representante galo ganó las dos eliminatorias anteriores entre ambos. Más desequilibrado apunta el otro choque de la sesión inaugural. El que van a disputar en el estadio José Alvalade de Lisboa, el Sporting de Portugal y el Manchester City que dirige el español Pep Guardiola. El representante inglés es uno de los grandes favoritos al título. Finalista en la pasada edición, domina la Premier y en la fase de grupos de la competición continental. Fue campeón del cuarteto con cuatro triunfos en seis partidos y por delante del Paris Saint-Germain. Es la primera vez que el City que nunca ha fallado a los octavos de final desde la temporada 2013-14 y el Sporting coinciden en la Liga de Campeones. En el viejo continente cruzaron sus caminos en la Europa League desde hace una década. Fue el cuadro luso el que siguió adelante. Otros dos de los grandes aspirantes, el Bayern de Múnich y el Liverpool entran en acción el miércoles. El conjunto bávaro visita Salburgo en el Red Bull Arena. El conjunto de Julian Nagelsmann cuenta con una baja del meta Manuel Neuer para visitar al campeón austriaco que ha alcanzado por primera vez situarse en las eliminatorias de la máxima competición continental. El Bayern, que ganó sus seis partidos de la fase de grupos, ya venció dos veces al representante austriaco en la campaña pasada. Ha estado en los cuartos de final en nueve de las diez últimas temporadas. Solo quedó fuera de la temporada 2018-2019. Dos clásicos se topan en San Siro, donde el Inter recibe a Liverpool. Dos ex campeones de la competición cara a cara. El conjunto italiano está en octavo por primera vez en la última década. Subcampeón del grupo D por detrás del Real Madrid se mide al cuadro del Jurgen Klopp, que logró pleno de triunfos en la fase anterior. Dirigido por Simeone Inzaghi, el Inter pretende recuperar la consideración de la Liga de Campeones que ganó por tercera vez en el 2010. Lidera la Serie A, pero no consigue asentar ese dominio. El Liverpool, por su parte, que logró el título en la 2018-2019, aspira a volver a la élite después de haberse estancado en los dos últimos cursos. Frenado por el Real Madrid en cuartos y el Atlético de Madrid en octavos. No consigue alcanzar el poder en la Premier el equipo Red, a rebufo del Manchester City, que ha perdido parte de la energía que impactó tiempos atrás. Los octavos de final se completarán una semana después. El martes 22, el campeón, el Chelsea, recibe al Lille y el Villarreal a la Juventus en la cerámica. El miércoles 23, el Benfica espera al Ajax y el Atlético al Manchester United. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!